Y que se escuche la voz de todos los bolivianos Premios Maya Premio Maya Desde 1996 Maya premia lo más representativo de nuestro medio Comunicadores, personalidades políticas, deportistas, artistas Y empresas que trabajan por el desarrollo de Bolivia Son galardonados cada año con la estatuilla más representativa del país Pues se trata de un reconocimiento entregado por la gente Que expresa su opinión mediante encuestas y sondeos de opinión Premios Maya certifica a nivel nacional la calidad Y el trabajo esforzado y exitoso de los galardonados Son buenas noticias, queremos que ustedes se los vengan por favor Las difundan por supuesto porque son premios que son sin duda alguna los más esperados del año Mejor película del año En esta ocasión ha sido seleccionada la película Olvidados Producida por Carla Ortiz Mejor actor de cine Cristian Mercado No como esta llama El mundo está aquí No permita que nunca nadie doblegue sus convicciones Somos hombres del año Y les reitero sin que me de ningún afán político Principalmente guiándonos Por todas las gestiones por todo el trabajo que se ha realizado en bien de que Bolivia recupere el mar, la llegada a las costas marítimas, nuestro litoral boliviano, el acceso soberano al mar. Hombre del año para premios maya es el presidente Evo Morales Ayma. El mejor grupo folclórico del año, quiero contarles esto como una anécdota, durante los 19 años que tiene los premios maya ha sido ganador el grupo Los Carcas, pero este año la aposta parece haberse pasado a una nueva generación, así que tenemos el agrado de anunciar que el mejor grupo folclórico del año es el grupo Chila Jato. Porque tú eres mi dulce amor, cantaré, bailaré, porque tú eres mi eterno amor. Les repito que solamente son algunos de los premios que nosotros vamos a entregar ese día. El próximo 31 de julio de 2015, el Salón Sirio No de la Expo Cruz, será el escenario en el que se desarrollará la ceremonia de entrega de los premios maya. Al evento asistirán cerca de 2.000 invitados y serán reconocidos un centenar de bolivianos ganadores. Santa Cruz de la Sierra ha sido el lugar elegido como sede de la ceremonia de este año, pues también queremos reconocer a la ciudad de mayor crecimiento del país. Y que se escuche la voz, de todos los bolivianos, premios maya. Agradecimientos a nuestros propios maya.